Ya hemos hablado un poco en alguna reunión anterior, lo hemos tocado un poco de lado, que es el tema jurídico. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, Manolo, en la sesión anterior y en la anterior, trató unos temas muy interesantes, que ellos eran el tema de cómo se veía en el Opus Dei, por ejemplo, el tema de la cruz y del sufrimiento y del dolor y de la mortificación y tal. Y luego, también, la semana pasada vimos cómo entendía mayoritariamente el Opus Dei la antropología, es decir, cómo es el ser humano. Todo eso tiene una relación muy importante con el Opus Dei, porque según se ve al ser humano, así se ve la institución. Pero incluso, dando un paso más adelante, hoy podríamos hablar sobre el asunto jurídico, porque en cualquier organización el tema jurídico es básico, ya que el ser humano se mueve en el mundo del derecho. Entonces, yo voy a intentar decir todo lo que vaya a decir, voy a intentar decirlo de una manera asequible. En primer lugar, porque yo no soy un especialista, ni mucho menos, aquí sí hay un especialista, que es Sergio Dubroski, que yo le he invitado y veo que está aquí. Pero, con lo cual, ya de entrada, quiero decir una cosa, si digo alguna tontería, por favor, Sergio, corrígeme. Y luego, aparte de eso, si hay alguna cosa que lo que yo vaya a decir no es inteligible, pues pido encarecidamente que me interrumpáis, porque no se trata de ningún lucimiento personal al hablar de una materia así, sino de que las cosas queden claras. Yo estuve hace un mes en una reunión de vecinos, en una asamblea de vecinos de propietarios del apartamento de mi vida, y ahí se hablaba de cosas de los estatutos, de la ley de propiedad horizontal, etc. Y en un momento determinado, uno de los asistentes dijo que ya estaba bien de hablar de temas jurídicos. Y bueno, pues que yo le dije, mira, es que aquí estamos para hablar de temas jurídicos, porque esto es una comunidad de propietarios, se rige por una ley, se rige por unos estatutos, y nosotros no somos un grupo de amiguetes que se reúnen a tomar una caña en un bar, sino que estamos en una entidad que se rige por el derecho. Y eso es así, pero es que incluso cuando alguien va a comprar un caramelo, pues está celebrando un contrato, por el cual el que le vende el caramelo le entrega el caramelo, y uno paga una cantidad en dinero, que es en aquello en lo que se valora el caramelo, y que los dos están de acuerdo en esa valoración. O sea que la vida del ser humano está llena de relaciones jurídicas, y vivimos en medio de un mundo jurídico. Y gracias a Dios que vivimos en un mundo así, porque de lo contrario, lo que viviríamos es en la ley de la selva, o sea que, o en la ley del más fuerte, ¿no? Entonces, en la iglesia también hay un derecho, ¿no? Hay un derecho y hay unas relaciones jurídicas, y las instituciones de la iglesia se rigen por el derecho, ¿no? Y en la iglesia, por ejemplo, pues actualmente existe el Código de Derecho como texto fundamental en materia jurídica, y luego hay otros textos que tienen también naturaleza jurídica, y todo ello forma, pues un entramado de normas, que unido pues a la costumbre, a una serie de principios básicos de tipo jurídico, pues todo eso forma la vida de la iglesia, y la vida de las instituciones, ¿no? Entonces, en el Opus Dei también tiene que haber un derecho, y de hecho, el Opus Dei teóricamente debería regirse por el derecho. No sé si sabéis que hoy es el día 6 de octubre, y hoy hace años, hace 20 años, que fue canonizado San José María Escriba, y precisamente hoy el prelado del Opus Dei ha comunicado que en el primer semestre del año que viene va a convocar un congreso y para los estatutos. Para quien no lo conozca muy a fondo, pues le podrá parecer una cosa normal, porque los estatutos de cualquier entidad son, ¿eh? Algo, yo os puedo decir, así de pasada, que al final de los mismos, actualmente lo siguiente, se dice, son santos, perpetuos e inviolables. Uno dice, bueno, ¿por eso en qué mundo vivimos, no? O sea, ¿cómo es que unos estatutos que tampoco son norma primaria, sino más bien secundaria, porque los estatutos están por debajo del código de derecha canónica? ¿Cómo es que tienen la osadía, esos estatutos, de autoproclamarse santos, perpetuos e inviolables? Eso es algo increíble, ¿no? Que haya un documento que diga eso. Bueno, vamos a empezar un poco por el principio. En el Opus Dei hay una fecha fundamental, que es el 2 de octubre del año 1928, que es cuando se funda el Opus Dei. A San José María Escriba le gustaba hacerse lo interesante, en el sentido de que él decía que, bueno, que lo importante era la vida ordinaria, pero que en el Opus Dei había habido muchos sucesos extraordinarios, haciendo un poco referencia como a milagros, a visiones, etc. Hay que tener en cuenta una cosa, a nivel ya, no de Opus Dei, sino a nivel de cristianos. Lo que los cristianos estamos obligados a creer es en la fe que custodia la iglesia. O sea, la fe. Eso es a lo que estamos obligados a creer. Y la revelación termina con la muerte del último apóstol, que presumiblemente sería San Juan, probablemente. Entonces, quiere decir que a partir de ese momento, todas las revelaciones de las que podamos hablar son revelaciones particulares. Es decir, no es revelación pública de la iglesia, sino son revelaciones particulares que pueden ser reales o no, pero que a los cristianos no nos comprometen en el sentido de que no tenemos obligación ninguna de asentir a esas supuestas revelaciones. Imaginémonos que a mí se me aparece la Virgen María, por poner un ejemplo. Pues eso es una revelación particular para mí. No para la iglesia, sino para mí. Que a lo mejor a mí me sirve mucho, porque es un empujón para mi vida espiritual, para mi fe, etc. Pero ninguno de los demás cristianos tiene obligación de creer que a mí se me ha aparecido la Virgen. De la misma manera que yo no tengo obligación de creer en las apariciones de Fátima, porque ahora era un ejemplo. Y, bueno, pues soy tan cristiano como los que sí creen en las apariciones de Fátima. O sea, eso es una cuestión absolutamente libre. Entonces, ¿que el Opus Dei se fundó por inspiración divina? Pues sí, no me cabe duda. Lo mismo que también es inspiración divina, pues el que uno vaya por la calle y de pronto se sienta inclinado a entrar en una iglesia y hacer una visita al Santísimo. Eso también es inspiración divina. O sea, que yo creo que hay que distinguir entre lo que son las inspiraciones divinas, que forman parte de la vida ordinaria, de los milagritos. O sea, los milagritos, empezando porque al mismo Jesucristo no le gustaban los milagritos. O sea, el Jesucristo cuando aparece por su pueblo, después de dar unas cuantas vueltas por Galileo o por Judea, pues aparece por Nazaret. Y le piden, como si fuera un titiritero, que haga unos cuantos milagros. Y al Jesucristo no le gustaba hacer milagros. Y le decía, bueno, ya tiene a Moisés, a los profetas, a Jonás. Y luego, pues el mismo Jesús, después de resucitado, pues dice aquello, bienaventurados los que creen sin haber visto. O sea, que al Señor lo que le parece bien es la fe, más que los milagritos. Bueno, entonces, el 2 de octubre del año 28, San José María de Estriba se siente inclinado, por inspiración de Dios, a valorar algo que ya se estaba valorando en los primeros años del siglo XX, que era el papel de los laicos, el papel del trabajo. La idea de que los laicos tenían que tener un protagonismo mayor en la vida de la iglesia y asumir las responsabilidades propias del sacramento del bautismo. Bueno, en los principios del siglo XX aparecieron muchas entidades, muchas asociaciones, que más o menos tenían un aire parecido en este contexto. San José María piensa que no hay otras entidades que tengan el carisma que él ve, y decide poner en marcha una entidad. ¿Por qué? Y eso es lógico, porque todo aquel que tiene una explicación, una idea, pues es lógico que piense en la manera de perpetuar esa idea. Y entonces la manera de perpetuar esa idea es a través de otras personas, que compartan ese carisma, esa inspiración, esa idea. Y entonces, bueno, pues de ahí surge el Opus Dei, que tampoco surgió de la noche a la mañana, sino que al principio eran San José María y unos cuantos chicos universitarios, la mayor parte de ellos, pues que se reunían en torno a él, pues para compartir estas ilusiones y este carisma. El propio San José María, en escritos posteriores, decía que en la vida de las instituciones, lo primero es la vida y luego la norma. Y eso es verdad. ¿Por qué? Pues porque la vida viene primero, pero luego pues hay que aquilatar un poco esa vida y asegurar la permanencia de ese modo de vivir, que a su vez ese modo de vivir responde a ese carisma inicial. Y de ahí surge la idea de darle una forma jurídica al Opus Dei. Parece ser que la primera idea que hay sobre esto la relata uno de los primeros miembros del Opus Dei, que era Pedro Castiaro. Y entonces Pedro Castiaro era estudiante de arquitectura en el año 34 y que en un momento determinado ante una lápida de algún clérigo o no sé qué, pues San José María le comenta, ahí está la solución jurídica. Y claro, Pedro Castiaro, que era un estudiante de arquitectura, que probablemente los temas jurídicos le importaban un pimiento, que no se lo había planteado, pues le extrañó que el Opus Dei tuviera solución y que fuera algo jurídico. Porque quizá a él lo que le importaba era el modo de vida. Sin embargo, bueno, pues luego con el paso del tiempo pues esa forma jurídica empezó a cobrar importancia. Aquí hay una cuestión fundamental. Y es que San José María Esquivar era un mal canonista. Era un mal canonista. Porque de alguna manera lo que él tenía en la cabeza respecto de esa posible institución era una especie como de monjes urbanos. o vida de religiosos, pero laicos. O sea, un poco la cuadratura del círculo. Porque los religiosos, y hay algo por lo que se caracterizan, es por tener un planteamiento escatológico de la vida. Es decir, un poco como decir, bueno, yo voy a hacer de mi vida un testimonio de que lo que vale no es esta vida, sino la vida chasna. Es decir, la escatología, la vida chasna. Y para eso voy a morir a este mundo. Por eso los consagrados empezaron a tener fuerza en la iglesia cuando, o sea, después del Edicto de Milán. Porque antes del Edicto de Milán, en el año 313, los que marcaban un poco la pauta de la radicalidad del mensaje del Evangelio eran los mártires. Y entonces lo que sucedió es que con el decreto de tolerancia religiosa de Constantino en el año 313, pues ya dejó de haber mártires porque ya los cristianos dejaron de ser pachadillos. Entonces, ahí, a partir de ese momento, empezaron a tomar fuerza los consagrados, los religiosos, los que al principio eran unas formas distintas de las que tuvieron lugar luego en la iglesia. Al principio eran los eremitas, los anacoretas, luego se fueron asociando y formaron pequeñas comunidades. Y luego, pues ya vino la regla de San Pacomio, la regla de San Benito. En fin, o sea, que ya se fue formando un fenómeno asociativo, pero vinculado a aquellas personas que habían renunciado al mundo. Porque lo que querían hacer con su vida era una especie de martirio en vida que fuera como un testimonio que fuera la continuación del testimonio de los primeros mártires antes del edicto de Lula. Entonces, luego la vida religiosa fue evolucionando. Ya pues vinieron las órdenes mendicantes, los predicadores, luego ya vinieron los jesuitas, luego vinieron muchas congregaciones en el siglo XIX. Pero ahí había un componente común, que es tomar la religión como una profesión. Por eso se habla de la profesión religiosa, porque los religiosos convierten la religión en su profesión. lo mismo que otros hemos sido profesionalmente arquitectos o lo que sea. Y pues los religiosos, su profesión es la religión. Y en concreto, con un sentido escatológico. Es decir, mirando más al otro mundo que a este mundo. Entonces, San José María, de alguna manera, lo que tenía era una especie de religiosos, pero del mundo. Lo cual es como la... es un poco como la cuadratura del círculo. O sea, es como una contradicción. Porque lo propio de los religiosos son las reglas. Las reglas a través de las cuales se concreta esa profesión. Sin embargo, lo propio de los laicos es la no regla. Es decir, la desregulación. O sea, lo propio de los laicos es que los laicos no tenemos reglas. Las únicas reglas que tenemos son el derecho común de la iglesia. Entonces, esto que digo se ve muy claramente en el primer documento jurídico del Opus Dei que es del año 1941 en donde el Opus Dei recibe la primera aprobación que no fue una aprobación universal sino diocesana de la diócesis de Madrid y que el Opus Dei fue aprobado como Pia Unión. Es decir, esa era una forma jurídica contemplada en el Código de Derecho Canónico de 1916. El Opus Dei estaba establecido como Pia Unión. En ese documento ahí San José María dice claramente que en el fondo los miembros del Opus Dei y los religiosos no se diferencian en nada. Lo dice muy claramente. Ese documento está en Opus Libros que es un portal donde se le dicen cosas que en el Opus Dei no dicen pero bueno ahí está colgado porque es un documento jurídico que está ahí o sea es público ¿no? Claro ahí se junta otra cosa otro factor importante que es lo que luego ha dado problemas a los que es el siguiente teniendo en cuenta que San José María tenía en la cabeza la idea de de que en el que los miembros del Opus Dei eran una especie de religiosos pues desde el primer momento pensó pensó en tener cierto control o mucho control sobre esos miembros lo mismo que por ejemplo en el caso de los religiosos o sea que si nos cogemos el no sé cualquier constitución de los carmelitas de los que sea de los dominiques tal pues cualquier regla de los religiosos supone hay una regulación ¿no? y por tanto un control ¿no? ese control choca bastante con personas que tienen una vida civil normal que tienen una familia que tienen choca bastante y ahí San José María desde muy pronto estoy hablando desde el año 1930 es decir dos años después de la fundación ya empieza a contactar con sacerdotes diocesanos que le ayuden en la labor pastoral con los miembros del Opus Dei que le ayuden fundamentalmente a través del sacramento de la confesión y esa ayuda ¿en qué consistía? pues consistía en algo tan sencillo como utilizar el sacramento de la confesión para aconsejar según lo que San José María escriba quería que se aconsejara a los miembros del Opus Dei que acudían a confesar esto está tomado de las órdenes religiosas porque a nadie le extraña que por ejemplo un padre carmelita vaya a confesar a un convento de monjas carmelitas ¿por qué? tiene su razón de ser porque tienen la misma espiritualidad y de alguna manera se puede decir que los consejos que le vaya a dar un carmelita a una monja carmelita pues estarán un poco en el mismo contexto que la espiritualidad propia de esa monja claro ahí ¿qué es lo que pasó? lo que pasó es que algunos de estos sacerdotes no tuvieron ningún inconveniente en actuar de esa manera y se plegaban un poco a las directrices que le daba San José María pero sin embargo había otros sacerdotes que ante un penitente que iba al confesionario pues le aconsejaban según su criterio pastoral que a lo mejor incluso en ese caso era el acertado o sea y entonces San José María eso se lo tomó a mano y pensó que esos sacerdotes él lo decía textualmente que esos sacerdotes fueron su corona destino como si de alguna manera él tuviera la propiedad de esas almas y esos sacerdotes hubieran invadido una propiedad suya o sea ahí ya se ve una idea de controlar espiritualmente a los miembros luego hay otra idea interesante también en los comienzos del Opus Dei y es que aunque inicialmente se planteaba la posibilidad de que en el Opus Dei hubiera hombres casados pues inicialmente no los hubo hasta el año 1947 si no me equivoco o 49 o sea que en el Opus Dei los 20 primeros años no hubo hombres casados esto también da una idea y aquí enlazamos con lo que hablábamos la semana pasada de que según es la antropología que se tiene en la cabeza así es la institución claro en la iglesia durante siglos se ha sostenido que el celibato es superior al matrimonio y entonces pues en el Opus Dei inicialmente lo que había era hombres peligros porque se pensó que para que hubiera hombres casados primero tenía que echar a andar el Opus Dei con un núcleo digamos más de confianza que serían los hombres espíritus esto es un planteamiento que que tiene su su origen en un en una visión platónica del ser humano según según la cual en una mezcla de visión platónica y de visión maniquea según la cual el espíritu está por encima de la materia y dentro de la materia pues el la el el celibato es mejor que el matrimonio porque el matrimonio supone el ejercicio del sexo y los celibes son entre comillas gente pura mientras que el hombre casado pues está sometido a la servidumbre de la carne o sea eso es una una idea que ha estado en la iglesia durante 20 siglos gracias a San Agustín afortunadamente nos vamos liberando de esa idea es más que creo que hoy día esa idea ya son muy pocos sectores los que la sostienen en la iglesia pero bueno, pero esa también es una idea que estaba a principios del siglo XX no solo por parte del Opus Dei sino por parte de muchas asociaciones de hecho el Opus Dei nació en el año 28 y no se pensaba que hubiera mujeres o sea, se pensaba que fuera una especie como de orden religiosa laica de varones solo como si fueran los templarios o algo parecido o sea y luego pues esa diferenciación de la rama masculina y la rama femenina eso evoca también a las órdenes religiosas donde hay los carmelitas y las carmelitas o los dominicos y las dominicas los franciscanos y las franciscanas bueno o sea que como se ve aquí pues ya hay una visión muy peculiar de como veía San José María todo esto claro al terminar la guerra civil bueno al comenzar la guerra civil parece ser que había en el Opus Dei del orden de cuarenta y tantos miembros todos numerarios al terminar la guerra civil había no llegaban a la docena unos porque habían muerto otros porque se habían despistado otros porque lo habían dejado bueno el caso es que se puede decir San José María decía que prácticamente hubo que empezar casi de nuevo en el caso de las mujeres no quedó ninguna la única que quedó fue una que se hizo del Opus Dei durante la guerra que era Lola Fisac era hermana de Miguel Fisac que entonces era numerario y y bueno y luego pues hubo que empezar con todas la o sea la rama femenina prácticamente empezó bueno el caso es que después de la guerra civil hay que entender que en España había un fervor religioso impresionante porque la guerra civil se entendió también como una cruzada contra el comunismo y bueno eso sin ir más lejos lo manifestaban así todos los obispos españoles y San José María igual o sea que de hecho San José María formó parte del convoy que llegó a Madrid el día 28 de marzo de 1939 hay fotografías en las que se le ve a él en Madrid el día el día 28 de marzo del 39 llegando con las primeras tropas que llegaron a Madrid bueno claro el fervor religioso que había en España en la posguerra era brutal eso hizo que todas las órdenes religiosas y todas las instituciones religiosas de entonces pues recibieran muchísima gente que se incorporó o sea hubo muchísimos religiosos los seminarios estaban abarrotados y bueno y también el Opus Dei despegó despegó muy fuertemente porque también hay que reconocer que el el mensaje era atractivo o sea el el decir oye que es que no solamente se tienen que hacer santos los curas y las monjas sino cualquier ciudadano pues está llamado a hacer santos eso es un mensaje muy atractivo hubo peleas con los jesuitas porque los jesuitas también tenían ese mensaje de otra manera pero también lo tenían o sea por ejemplo sin ir más lejos el padre Ayala en el año 1909 fundó la Asociación Católica Nacional de Propagandistas de Acción Católica con Herrera Orria que luego llegó a ser Cardenal y luego pues también los jesuitas pues tenían sus instituciones como eran por ejemplo los luises o las pilares o sea tenían sus instituciones enfocadas al apostolado con laipas ¿no? ahí hubo sus más y sus menos porque bueno pues también de alguna manera había como piques ¿no? de que si estás pescando en mi pecera o si yo estoy pescando en tu pecera que si este es mío que si el caso es que también pues por distinta manera de ver el apostolado cristiano ¿no? o sea que bueno el caso es que ahí San José María fue muy incluido por el obispo de Madrid que era Leopoldo Eijo Higaray que le animó a que no se quedara en en esa opción diocesana sino que que bueno pues que ya que el Opus Dei tenía vocación internacional universal pues que que tenía que se plantease una aprobación de tipo de tipo universal ¿no? Y eso unido al fracaso de los sacerdotes que antes de la guerra habían colaborado con San José María pero que según él habían sido un fracaso porque no se habían dejado manipular ¿no? pues eso a San José María le llevó a la idea de tener curas propias ¿no? De tener curas propias y aquí hago un inciso el tener curas propias significa incardinar ¿no? aquí hay un canonista en nuestra reunión de Sergio Dubrovsky y que podría explicarlo mucho mejor que yo pero la incardinación supone una dependencia del ordinario normalmente el ordinario es el obvisto de la diócesis y los sacerdotes de esa diócesis son sacerdotes que son colaboradores del obvisto y reciben de él lo que se llama la misión canónica es decir que los sacerdotes no son digamos gente que va a su aire sino que reciben una misión del obispo porque la porque la misión del obispo es organizar la cura de almas y organizar la atención espiritual pastoral sacramental de toda la gente que está en esa circunscripción entonces claro eso forma parte de la estructura jerárquica de la iglesia los sacerdotes son los sucesores de los obispos perdón los obispos son los sucesores de los apóstoles por vía directa o sea que si nos remontamos al obispo de una ciudad a su predecesor al predecesor del predecesor y así nos vamos yendo para atrás llegamos a los apóstoles entonces ahí hay una cuestión y es que parece ser según la mayor parte de los historiadores y los canonistas que el señor al fundar su iglesia o sea casi todos están de acuerdo en que la dotó de una estructura jerárquica o sea que la estructura jerárquica no es algo sobrevenido a la iglesia sino que es algo que forma parte de su constitución inicial es decir del propio deseo de Jesucristo de hecho el señor eligió a doce apóstoles como columna de la iglesia le llamó apóstoles es decir enviados y a Pedro le dijo tú eres Pedro y sobre esta piedra le dice o sea que ahí en todas estas cosas se ve que Jesucristo dotó a su iglesia de una estructura jerárquica entonces aquí entramos en otro tema muy interesante y es que en la iglesia hay dos realidades que son la realidad jerárquica y la realidad carisma la realidad jerárquica es esto que acabamos de decir o sea la cura de almas el cuidado de los cristianos el ser pastor de almas y luego están los carismas que son digamos las inspiraciones del Espíritu Santo hay quien ha dicho que una vez que Jesucristo ascendió a los cielos empieza la etapa del Espíritu Santo y que estos 20 siglos o 21 siglos que llevamos es el tiempo del Espíritu Santo lo mismo que Jesucristo tuvo un tiempo que fueron los 36 años que vivió físicamente entre nosotros pues el Espíritu Santo es el que tomó el relevo y por eso en estos 20 siglos estamos en el tiempo del Espíritu Santo y por eso se dice también que la iglesia está asistida por el Espíritu Santo entonces el Espíritu Santo como dice también la escritura sopla por donde quiere y nadie sabe por donde va o mejor dicho nadie sabe por donde va pero deberíamos intentar saberlo porque también el Señor nos dice que tenemos que escrutar los signos de los tiempos es decir intentar entender un poco como es la acción del Espíritu Santo en la historia entonces en otra carta San Pablo habla de los carismas ¿qué son los carismas? pues algo muy sencillo son como si dijéramos los dones especializados es decir por ejemplo los franciscanos tienen el carisma de la pobreza los jesuitas tienen el carisma de fijarse en la figura de Jesús los pasionistas tienen el carisma de fijarse en la pasión del Señor los domínicos tienen el carisma de predicar el Evangelio digamos que cada institución de la iglesia ha nacido en torno a un carisma pero ese carisma no no arranca del primer momento sino de un momento determinado de la historia o sea antes del 2 de octubre del año 1928 no existía el carisma del Opinio pero después sigue entonces hay carismas que todavía perviven hoy hay otros que se han perdido los templarios desaparecieron hombre bien es verdad que hoy hay una asociación yo tengo un amigo que es de los templarios que es una asociación que de alguna manera recoge un poco el carisma de los templarios pero claro ya es un carisma muy distinto porque los templarios eran guerreros monjes o monjes guerreros mientras que este amigo mío pues es un tío normal y corriente que va con chaqueta y corbata o sea que no que si él será templario pero bueno o la orden de Malfa que recientemente el papa también le ha dado un palo morroquetudo ¿por qué? pues porque se ha sobrepasado 20 pueblos y el papa le ha dicho pero tú te tienes que dedicar a tu carisma no a sobrepasarte 20 pueblos o sea que los carismas los promueve el Espíritu Santo pero no son algo extraordinario sino algo ordinario ¿por qué? pues porque es es algo muy bueno que la gente en la iglesia pues tenga una especie como de catálogo de carismas que le puedan enriquecer ¿no? o sea si oímos hablar a un franciscano pues de su carisma pues nos puede enriquecer si estamos con un jesuita nos hablará a lo mejor del corazón de Jesús y también nos puede enriquecer y a lo mejor me dice oye yo me voy a hacer de la orden tercera franciscana ¿eso es que son? pues son laicos que que se sienten especialmente atraídos por el carisma franciscano pero siguen siendo laicos es decir que no viven según la regla de San Francisco de Asís pero si viven aspectos de la espiritualidad de San Francisco de Asís que sean compatibles con su condición de laico entonces los carismas es importante que estén en su sitio no que se metan donde no les llaman es decir los carismas no son la estructura jerárquica de la iglesia ni están llamados a invadir la estructura jerárquica de la iglesia sino que están llamados a enriquecer a la iglesia con su aportación peculiar también es verdad que los carismas tienen un riesgo y es que es el riesgo de verlo todo a través del canuto del carisma o sea que si uno dice bueno yo soy franciscano y para mí lo único que hay es la vida de San Francisco la espiritualidad de San Francisco y todavía no es que hay otras realidades en la iglesia también abre un poco los ojos o sea es un poco lo que dice el refrán que por acercarnos demasiado a la corteza del árbol no vemos el bosque entonces los carismas hay que tener cuidado porque todo carisma supone una especialización y toda especialización supone un cierto abandono de lo general en beneficio de lo particular entonces de lo que se trata es de que haya un equilibrio o sea bien entonces ¿qué es lo que pasa? que San José María veía como muy importante tener cierto control sobre los laitos porque los veía como si fueran religiosos y entonces él lo que quería era tener curas propias para ejercer a través de esos sacerdotes una influencia sobre las conciencias de esos laitos así de claro eso no le salió bien antes de la guerra y entonces después de la guerra se lo vuelve a plantear y entonces en el año 43 él dice que lo vio también por inspiración divina bueno vio la posibilidad de que hubiera de tener sacerdotes propios que estuvieran incardinados al título de una sociedad y entonces fundó la sociedad de la Santa Cruz como sociedad de sacerdotes intrínsecamente vinculada a los laitos entonces ya el Opus Dei pasa de ser una unión al ser una sociedad de vida común sin votos en la cual cabían los curas de hecho si esto pasó en el año 43 en el año 1944 ya logró ordenar a los tres primeros sacerdotes que fueron Álvaro Valportillo José María Hernández Gártica y José Luis Dios y posteriormente fueron ordenando a sus sacerdotes más laicos del Opus Dei evidentemente no los ordenaba él porque él no era obispo y lo que tenía que hacer era lo que técnicamente se llaman las cartas dimisorias es decir unas cartas en las que él le pedía a un obispo que por favor ordenara sacerdotes a una serie de laicos que pasaran a formar parte de la sociedad sacerdotal de la Santa Cruz que era el locuio bueno entonces son las 8 menos 10 nadie me ha interrumpido yo no sé si todo esto está claro o estoy aburriendo aquí al personal pero vamos está claro está claro Antonio está claro bueno entonces estamos ya en el año 44 donde ya el Opus Dei tenía laicos y curas pero esa forma jurídica no era suficiente porque de lo que se trataba era de buscar una forma jurídica que fuera universal es decir que fuera de derecho pontificio no de derecho diocesano sino de derecho pontificio y entonces lo que hacen es bueno pues ir a Roma primero van unos laicos que fueron José José Orlandis y otros que le llamábamos Babo pero ya se me olvidó bueno son dos laicos para ir preparando un poco el terreno luego fue Álvaro del Portillo pero al final tuvo que ir el propio San José de María porque ahí en el Vaticano digamos las cosas que se proponían parecían un poco extrañas entonces comienza una larga negociación que termina si no me equivoco en el año 47 con la creación de los institutos seculares la forma jurídica de los institutos seculares se hizo se hizo a la medida de lo de lo pues pero a San José María no le pareció que fuera tan a la medida porque vamos a ver ahí pasó una cosa y es que con todas estas ideas de medio monje medio religiosos si aparecen unos señores en Roma que van con estas ideas en Roma que ahí hay unos buenos canonistas dirían bueno vamos a ver estos señores en realidad son religiosos pero con unas peculiaridades que viven en el mundo tal entonces pues ahí lo primero que le dijeron a San José María es que había llegado con 100 años de antelación porque porque no había ningún encaje de lo que él pretendía en la en el derecho eclesiástico vigente entonces pero se ve que en Roma hicieron un gran esfuerzo y después de muchas negociaciones donde ahí la figura que más destacó fue el padre Larraona que era un gran canonista bueno pues se creó una figura nueva que es la figura de los institutos seculares que es como unos laicos pero que hacen votos y por tanto que no son religiosos pero son como algo parecidos una cosa un poco extraña pero algo parecido digamos que a partir de ese momento pues se distinguió en la iglesia entre institutos religiosos e institutos seculares por distinguir un poco a los que eran religiosos religiosos y a los que eran laicos pero con una vida un poco de medio religiosa todos ellos quedarían un poco englobados en lo que es la figura general de los consagrados por supuesto que los institutos religiosos hacen votos de pobreza que hacía de obediencia y a los institutos seculares pues también se les puso esa esa característica claro porque realmente lo que había planteado San José María ahí era una vida de religiosos como él mismo había reconocido en el año 1941 en los estatutos del Opus Dei como Pia Unión ¿no? Bueno eso se ha vivido en el Opus Dei durante muchos años de hecho yo me hice del Opus Dei en el año 73 y ahí cuando hacías la incorporación primero temporal y luego definitiva al Opus Dei previamente tenías que hacer votos de pobreza castigada y obediencia según el espíritu del Opus Dei y uno dice bueno pero eso es un parité no, no no es un parité es que si no hacías esos votos no podías pertenecer al Opus Dei o sea eso era condición sin el cuano San José María decía que a él no le gustaban los votos pero la realidad es que cuando él planteaba el tema de la castidad el tema de la pobreza y el tema de la obediencia pues lo estaba planteando como si la gente del Opus Dei como unos religiosos con unas normas concretas de cómo vivir esos tres consejos evangélicos también una cosa que llama mucho la atención y que esto me lo ha remarcado un amigo mío que es Francis Caner es las tres incorporaciones que se hacen en el Opus Dei o sea en el Opus Dei se hacen tres incorporaciones que se llaman la admisión la oblación y la fidelidad cuando o sea en el Opus Dei uno escribe una carta al presidente general del Opus Dei o prelado pidiéndole la admisión si todo va bien al cabo de seis meses se concede la admisión y entonces hay una ceremonia de admisión al cabo del año de esa admisión se produce la incorporación jurídica temporal al Opus Dei que se llama la oblación y esa incorporación jurídica temporal tiene vigor hasta el día 19 de marzo más próximo de tal manera que si uno no la renovara ese día 19 de marzo quedaría fuera del Opus Dei de hecho yo conozco gente que ha quedado fuera del Opus Dei por no renovar un 19 de marzo si al cabo de cinco años de renovar la incorporación temporal uno pide hacer la fidelidad y entonces si se lo conceden ya hace la fidelidad y esa es otra ceremonia entonces a mí el amigo mío este franciscano que ha tenido acceso al ceremonial propio del Opus Dei me dice Antonio eso es exactamente igual que los votos temporales y que los votos perpetuos que hacemos los religiosos exactamente igual pero sin embargo con el agravante de que no es igual porque son laicos y no tienen conciencia de estar haciendo votos perpetuos porque además en el Opus Dei no se hacen votos desde que se aprobó la la prelatura en el año 1982 o sea que ahí hay unas contradicciones brutales bueno son las ocho menos cinco yo ya he dicho que tengo que ir al fisioterapeuta a que me vaya arreglando un poco el brazo derecho que lo tengo un poco a la viruleta no sé si será aburrido pero esto es un poco como un repaso histórico que claramente tiene que tener una segunda parte que será la semana que viene y yo de todas formas como siempre me enrollo mucho pues siempre tardo en decir las cosas el doble de lo que había pensado yo hoy había invitado aquí ya lo he comentado al principio había invitado a algunas mujeres de las 43 mujeres argentinas vamos a de Argentina Bolivia Paraguay y Uruguay que han tenido el coraje de denunciar a los purgeyes ante el Vaticano y cuya denuncia fue admitida el pasado día 7 de septiembre del año 2021 y ahora mismo es una denuncia que se está tramitando en el vicasterio para la doctrina de la fe del Vaticano aquí están Claudia está Susana y no he visto a a ninguna más pero bueno pero que quiero decir que están en Argentina están aquí online pero pero ahí ahora mismo son las las 3 de la tarde y tenemos el honor de tenerlas aquí con nosotros y bueno la idea sería que no ya en el programa siguiente vamos en la conversación siguiente en la reunión siguiente sino en la siguiente de la siguiente pues ya diéramos entrada al tema de la denuncia de las 43 mujeres que se han denunciado a López por abusos de autoridad y abusos de poder y abusos de conciencia concretamente os tengo que decir que hoy he tenido noticia de que en la Cámara de Diputados de Argentina ha tenido lugar un acuerdo del Parlamento de Argentina por el cual se le pide al se le pide al vicario delegado de López de Hidrán de estos países que ofrezca una serie de datos en razón de que el Opus Dei tiene personalidad jurídica pública en estos países y por tanto tiene que responder una serie de cuestiones relativas a las actividades que tienen y a su comportamiento en determinados ámbitos teniendo en cuenta que en la actuación del Opus Dei en estos países ha habido una presunta vulneración no solo de los derechos humanos sino de la aplicación de estos derechos humanos a las leyes de estos países pues es una cuestión importante a lo mejor aquí en España esto tiene poca yo veo que aquí en España esto tiene poca que no se ha comentado demasiado si ha salido en los medios de comunicación en medios sobre todo en prensa religiosa pero quizás no ha tenido toda la repercusión que está llamada a tener y luego también otra cosa que queda para la semana que viene es comentar los dos documentos que el Papa ha producido este año relativos al Opus Dei que son uno de ellos de modo implícito que es la Constitución Predicate Evangelion en donde ha dejado muy claro que las predaturas personales y por tanto el Opus Dei que es la única predatura personal que hay hoy día pasan a depender del dicasterio del clero en vez del dicasterio de los obispos y luego un motu propio que es el motu propio al Carisma Twending en donde le ha fijado al Opus Dei las líneas rojas que no debe sobrepasar y la obligación de adaptar sus estatutos al Concilio Vaticano II y a lo que dice este motu propio lo cual como he dicho al principio pues es algo que ha producido un verdadero estupor sobre todo en la vieja guardia del Opus Dei porque estos son los que se han creído a pie juntillas eso que decía yo al principio de esta conversación o de este monólogo de que los estatutos son santos perpetuos e inviolables claro ahora venga el Papa diciéndoles oiga ustedes cambien los estatutos ya bueno pues eso ha causado estupor porque había quien creía que eso era poco menos que las tablas de Moisés ¿no? y ya se ha visto que no es así el santo bueno yo os tengo que dejar con todo mi corazón lo siento porque y os agradezco en el alma que hayáis soportado este este monólogo porque porque bueno pero también pienso que que era algo que había que exponer porque luego cuando tratemos más temas pues todo esto que se ha visto hoy pues es un poco la base y además lo que hemos dicho de que de que según es el derecho de una institución así es la institución o sea que y el derecho condiciona la vida espiritual condiciona la vida de las personas ¿sí? y lo interesante es que el derecho se adecue a los alfarismas y sobre todo que sea respetuoso con con los derechos humanos con con los derechos naturales de las personas ¿no? porque de lo contrario estamos en la ley de la selva y otra cosa muy importante es que lo que son normas son normas y lo que no son normas no son normas y por tanto lo que es un fraude y eso se ha llevado a cabo en el Opus Dei hasta la sociedad es dar categoría de norma a cosas que no son normas lo cual eso ya es tiranía y eso ya es abuso de conciencia abuso de poder eso ya es algo muy muy negativo bueno no sé esto es todo lo que he dado yo y decir Antonio muchas gracias yo creo que es una charla interesantísima ya la entiendo como que como que estamos poniendo de alguna manera ¿no? la base sobre la que ir poniendo y explicando más cosas pero que sin esta sin entender esto es difícil es difícil luego interpretarlo ¿no? entonces por lo tanto me ha parecido interesantísimo yo lo he entendido todo perfectamente no sé entiendo que si la gente no habéis preguntado es porque porque estaba todo claro os pido encarecidamente ahora cuando cortemos dediquéis un minuto a escribir en un papel son las cosas que os gustaría aclarar ya que yo ahora no puedo porque me tengo que ir al médico al menos que no se queden en el tintero sino que ahí retomamos la reunión la semana que viene perfecto quedamos así entonces nos llevamos estos deberes todos Antonio muchísimas gracias muchas gracias a todos venga hasta luego adiós hasta luego hasta luego